Hola, les habla Iris Sandra Sepina y aquí les estoy presentando con mucho cariño mi nuevo proyecto, el cual le he puesto mucho entusiasmo y muchas ganas. Se llama Dos Palabras y los que me conocen me han visto siempre dentro del género de la música tradicional cubana, haciendo boleros, guarachas, géneros más contemporáneos, un poquito como la timba, pero creo que era una buena oportunidad en este momento de mi carrera de hacer algo diferente, poder incursionar en temas propios, temas inéditos y hacerle otros géneros y como estoy viviendo en Estados Unidos, donde hay tantos géneros hermosos, comencé a experimentar en géneros como influencias de Aaron Beat, un poco de algo yacido. Lo sabía cuando comencé a escribirlo, la idea era un bolero, era para que básicamente quería escribir un bolero, quería cantar un bolero. Lo sabía yo, lo sabía yo, lo sabía yo, si me hubieras dicho dos palabras muestras... Al principio, como quería que se escuchara, es un tema Gixie, con influencia completa Gixie, y quería desde un inicio que cuando empecé a tocar y a sacar las ideas, dije, wow, quiero un guitarra que haga esta parte, y de momento salió el coro. Es un modelo que se hizo con mucho cuidado, pero con mucho sabor. Si te quedas sentado y lo escuchas, no creo, no creo que eres buen pelador. Es Soul, Neo Soul. Y yo pensé que para los reguetoneros necesitaba uno puesto en español. Y pienso que el proyecto de ahí, pienso yo que lo hicimos. Chalo, a pesar de tener una... Todo el mundo conocelo como el Timbero, tiene muy buenas ideas en los que son géneros muy populares en este país. Y me ayudó mucho también en las composiciones. Ellos están colaborando conmigo en las composiciones de los temas. Alberto ha sido una ayuda increíble. Un apoyo incondicional. Y también ha dado muchas ideas. Inclusive cuando no conocía mucho, él decía, oh, me gusta el proyecto de esta manera. En la versión de Salsa aportó mucho en ideas. Y también, bueno, les estoy muy agradecida a todos. Voy a dedicar este álbum a las personas más importantes de mi vida, que son mis padres. Victoria Pérez y Mario Sateva. Se lo dedico a mi esposo. De hecho, hay un tema, lo sabía, que es dedicado a él. Gonzalo Chamath. Chalo, como lo conocen muchos. Se lo dedico también a todas las personas que han puesto un granito de arena. Ya sea en la producción, ya sea en un buen deseo, ya sea en un apoyo. A todos esos amigos, a toda esa gente querida, se lo dedico con mucho amor y les doy las gracias por todo su apoyo y por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.